Somos tu voz. Con el apoyo de La Ceiba, Titer Shop, cauchos, alineación, balanceo, frenos, rines y accesorios. Vamos a hablar a continuación con Nela Moser. Nela Moser es la autora de un libro maravilloso, ya va por su tercera edición, cuyo título es Una torta de chocolate para la princesa de mis sueños. Pero además yo me puse a hacer memoria y recordé, ella está al frente además de Chocolates Picacho, que hace, me parece mentira, 11 años yo estuve allí. En el año 2013 incluso visité el taller de Chocolates Picacho, pero además la historia de Nela es muy interesante porque de vivir en la ciudad, bueno, decidió mudarse a la montaña, hacer de Galipán su hogar y dejar esa agencia de medios, esa agencia de publicidad de que tenía. Así que hoy vamos a hablar sobre este libro y por supuesto también sobre la historia de Chocolates Picacho. Nela, bienvenida. ¿Cómo amanece además hoy en Ávila si Caracas está tan nublada? Bueno, aquí ha llovido toda la noche, esto está nublado, pero le comentaba a Vanessa que qué rico, porque febrero es muy seco. Esto es, bueno, un baño de frescura para la montaña que siempre lo necesita. Nela, hablemos un poco de tu historia de Chocolates Picacho antes de entrar en los detalles de esta tercera edición del libro. ¿Qué te hizo dejar Caracas e instalarte allá en Galipán? ¿Y qué te hizo o cómo te enamoraste tú del cacao, del chocolate? Bueno, tú sabes que a veces uno no planifica mucho su vida, pero la montaña lo llama a uno. Me llamó, me enamoré de mi segundo esposo enormemente, inmensamente, y le dije, si hacemos una casita en la montaña yo te voy a querer toda la vida. Así lo amenacé, un chantaz, pero bueno, pudimos, se dio la oportunidad, pudimos estar aquí, y cuando llegué aquí ya yo dije, yo no, yo quiero que las personas, más bien, yo en vez de bajar a Caracas, las personas vengan a visitarnos aquí a Galipán. Y bueno, me puse a buscar qué hacer. Primero me puse a sembrar girasoles y fracasé rotundamente porque había muchos factores agrícolas que no conocía. Y después me dije, bueno, pero si cada montaña en el mundo tiene una chocolatería aquí y nuestro cacao es el mejor, más aromático del mundo, aquí hay lo que hay que hacer es manos a la obra. Y entonces, bueno, de la nada me puse a aprender, a buscar, a tratar de entender todo este proceso de temperado de chocolate con mucha paciencia, y como en ocho meses o un año, bueno, abrí un espacio aquí en mi casa, y ¿cómo se llama? Yo decía, bueno, ¿qué nombre le pongo? Pero tengo una montaña maravillosa enfrente que se llama el Picacho de Galipán. Y yo dije, bueno, tú serás chocolate Picacho. Y aquí estamos, este año cumplimos 17 años batiendo chocolate aquí, con mis dos muchachas maravillosas que son unas hadas, unos duendes, que tampoco sabían de la nada, no sabían hacer, preparar el chocolate, elaborarlo. Y bueno, aquí estamos para seguir haciendo mucho chocolate. ¿Y qué te cautivó de Galipán? Todo. Bueno, la montaña, las personas cuando suben aquí, yo no sé si es por la altura, les cambia el humor, las personas que vienen a visitar la montaña se ríen, se relajan, yo no sé si es por la altura, por mayor oxígeno, pero eso sucede aquí. Y los galipaneros son gente bella, trabajadora, capaz de tenderle a uno la mano, el buen humor, todo, todo. La montaña es verde y azul y te abraza. Yo creo que si, donde uno, no sé, donde papá Dios te ponga, te plante, uno puede florecer. A veces uno tiene un sueño y a veces son como ilusiones del lado de afuera, de que me va a ir, de cómo es afuera, por lo que oiga, o por lo que, y resulta que nosotros tenemos un país que está deseoso de darnos tanto apoyo, tanta, tanta, tanta riqueza, que yo apuesto por Venezuela cien por ciento. Escuchan, amigos oyentes, a Nela Moser, ella está al frente de Chocolates Picacho y es la autora del libro Una torta de chocolate para la princesa de mis sueños. Justamente hablemos de ese libro, Nela, que ahora llega en una tercera edición. ¿Cuán importante es fomentar en todos los venezolanos, no solo en los niños, porque quizás uno puede pensar que este libro está dirigido sobre todo a los niños, pero en los venezolanos ese arraigo por el cacao venezolano? Mira, este libro nació de esa observación que yo hice, ¿cómo puede ser que es un proceso tan delicado y tan largo desde el cacao hasta que se convierte en un delicioso chocolate? Y a veces los niños y los mayores se meten un chocolate a la boca sin pensar lo que tienen en la mano, sin pensar todo, que aquí viene una cadena de trabajo del agricultor, del chocolatero, de todo lo que... Hay una cadena de procesos y de acciones de mucho cuidado, de mucha delicadeza, y la gente dice, ¡guau!, se lo mete en la boca así como que no, como que acá... Eso es rapidísimo. Entonces, por allí fue como mi intención de escribir este libro, de que nuestros niños conozcan de qué se trata, que es nuestro cacao venezolano. Yo les digo a los niños cuando nos vienen a visitar, ustedes saben que este planeta tiene una mata que da chocolate. Entonces ellos tienen su pequeña semillita en la mano y es como llevarlo a vender como un fruto tan sencillo como el cacao o tan insignificante, porque son unas semillitas marrones, que no te dicen nada, puede darse esta maravilla de sabores, de riqueza, que lo puedes convertir en tantos productos. Nela, hablando del libro, obviamente sin dar mayores detalles, para que la gente se anime a buscarlo, a encontrarlo, a comprarlo, ¿de qué trata la historia? Mira, la historia trata de una princesa. Todos tenemos una princesa en casa, o un príncipe, y resulta que viene el cumpleaños de la princesa de mis sueños, y el chef Dino, que es un chef italiano muy estresado, estaba muy preocupado. ¿Qué sucede, chef? Preguntó la cocinera Pan de Amor. Nada, que tenemos la harina, la crema, los huevos frescos, pero falta lo más importante. ¿Y qué era lo más importante? Y yo a buscar a las costas de Venezuela, y así aparece una aventura con duendes y hadas, que también viven aquí, en esta montaña, y van a buscar esa cosa que ellos no conocen, pero que tienen que traerle al chef para que haga la torta de cumpleaños de la princesa de mis sueños. A ver, pero esta es la tercera edición de ese libro, Nela, que hay de diferente en esta tercera edición, que no se consiguen las dos anteriores. Fíjate, el libro nació en el 2011, de esa idea aquí, de tanto silencio, yo escribo, y entonces aparece esa idea, y lo escribo, y viene la cámara italiana, acá a venir, y lo apoya para hacer la primera edición, y lo llevamos a Perú ya, a la Feria Mundial del Chocolate, en el 2011. Entonces, hacemos este libro, y se empezó a vender, se quedó muchos libros allá también en Italia, para los bambinis italianis, y entonces se fue vendiendo en los años, y luego vino la segunda edición en 2019, que sí se quedó aquí, pero aquí vienen muchos visitantes, hay muchos niños venezolanos fuera, y vienen los niños, los padres, los abuelos, y se llevan los libros, también los niños que están aquí, que seguimos aquí en Venezuela. Esta tercera edición viene aumentada en el sentido que tiene la ruta del cacao de Venezuela, porque yo estoy viendo que este libro no es solamente para los niños, sino hay muchos padres que están interesados en conocer todo lo que es el proceso del cacao venezolano, porque aquí habla todo lo que es el proceso de la cosecha, la fermentación, el secado, todo lo que es el proceso. Entonces, este libro viene, tiene la ruta del cacao venezolano, tiene una receta maravillosa que se llama Marquesa de Chocolate de Doña Mariana. Doña Mariana es mi hija, que vive en Miami, también es chocolatera. Entonces, ella me dio una receta maravillosa para ser una marquesa, también viene aumentado eso, los colores vienen muy de ellos. El libro está precioso, de verdad. Nela, hablabas de la ruta del cacao en Venezuela. ¿Crees que más allá de lo gastronómico, ese maravilloso fruto que se da también en Venezuela, pudiese funcionar también como atractivo turístico? No, definitivamente, definitivamente. A las personas que vienen aquí, yo les digo, aquí no hay competencia. Podemos hacer, pueden haber miles de chocolateros más todavía, porque no hay competencia. En cada pueblito donde se cosecha, se cultiva el chocolate, el cacao, pueden haber personas que hagan su chocolate a su manera, cada quien lo hace a su manera y eso es delicioso. El cacao, definitivamente, es como una de las partes de los apoyos para nuestro turismo venezolano, definitivamente. Desde los Andes, Margarita, Varina, toda la costa venezolana, dígame Zulia. Entonces, un apoyo. ¡Uh! Es una gran riqueza. Escuchan a Nela Musser, ella está al frente de Chocolates Picacho y es la autora también de esta tercera edición de este maravilloso libro, Una torta de chocolate para la princesa de mis sueños. ¿Cómo fue tu acercamiento con el cacao, Nela? ¿Te acuerdas? En este, como dices, tu proceso armado de paciencia, de probar, experimentar. ¿Cómo resultó ese primer intento de hacer un chocolate? ¿Y cuándo fue, además, el momento en el que alcanzaste ese resultado que tú tanto querías? Mira, hacer chocolate no es tan fácil, porque depende de muchos elementos, hasta de la humedad del ambiente, de la temperatura. El temperado es un proceso muy delicado, que definitivamente como que te tienes que enamorar de él para quererlo, para tenerle paciencia y para finalmente llegar a un buen temperado que te diga, que te hable del brillo de ese chocolate y del buen acabado. Este, es un proceso de cultivar la paciencia y el amor. Nela, como bien ya contabas, el cacao venezolano se da en distintas regiones de nuestro país. ¿Cuál es el que utilizas tú en Chocolates Picacho? Mira, el cacao que nosotros trabajamos con diferentes tipos de cacao, todo cacao que esté bien procesado, que esté bien fermentado, no solamente el cacao tan famoso de Chuao en el estado de Aragua, todo cacao que esté bien procesado, que el agricultor conozca cómo fermentarlo bien, cómo hacerle bien el secado, es excelente aquí en Venezuela. Nuestro cacao aquí es conocido por ser, las personas dicen, oh no, que es el mejor del mundo. Yo les digo, mira, el cacao nuestro es el más aromático. Se lo llevan fuera y lo combinan con otros cacaos que no tienen, con cacaos africanos que son más fuertes, pero que no tienen ese aroma, que yo digo que es como la mujer venezolana, que dicen, bueno, porque ustedes son diferentes. El cacao de nosotros es muy aromático. Entonces, nosotros trabajamos con diferentes productores de cacao, no solamente Chuao. Diferentes productores tienen, para nosotros tienen diferentes toques aromáticos que nosotros podemos rescatárselos aquí en el proceso de la elaboración del chocolate. Nela, hablabas hace un ratito de Mariana, tu hija, quien también se formó como pastelera en Le Cordon Bleu de Lima y que abrió una tienda de chocolates picacho en Miami. ¿Cómo le ha ido a chocolates picacho allá? Mira, tú sabes que los hijos a veces no hacen lo que uno desea. Yo le dije a Mariana, llévate el nombre de chocolates picacho, para allá tienes ya prácticamente todo lo que es la parte de imagen y eso, pero tú sabes que los hijos son como van, como quieren. Y ella armó un chocolate que después yo le digo, me quito el sombrero, es un chocolate que se llama Go Dark Chocolate. Ella trabaja desde la semilla del cacao y trabaja con productos 100% naturales, con azúcar de coco, con otro tipo de productos completamente naturales también, para hacer su chocolate, Go Dark. Y Go Dark Chocolate le suple a los chefs pasteleros, a las personas que están buscando productos 100% más naturales. Eso es lo que ella hace allá. No es un producto como consumo final, es consumo final, pero ella le trabaja al que hace chocolate. Ella le da productos al que trabaja con chocolate. Nela, el cacao bien pudiera ser una marca país, pero cuán importante también es contar con el apoyo del Estado, porque aquí es un tema también de Estado, para impulsar este producto que, bueno, tanto reconocimiento ha tenido en el mundo, pero pareciera que no lo valoramos lo suficiente dentro de nuestro propio país. Bueno, lamentablemente, bueno, nos está costando y entiendo que tenemos que elaborar lo que tenemos aquí. Yo creo que el apoyo que se le debe dar, yo no sé, pero para mí el apoyo que se le debe dar es del agricultor que necesita una buena carretera, que necesita que sus muchachos vayan a la escuela y también sigan estudiando y educándose. El apoyo es a la tierra y a darles los mayores beneficios para que puedan seguir en esa tierra cultivando el cacao venezolano. Nela, ¿dónde podemos conseguir el libro? Además, bueno, te decía que yo me puse a hacer memoria, recordé que estuve allá en Chocolates Picacho en 2013, pero me imagino que todo el que quiera puede subir. Yo recuerdo que en esa oportunidad yo fui porque había una cata de destilados venezolanos haciendo el maridaje con bombones que hacen allí en Chocolates Picacho y fue un día delicioso porque fue todo el día en la montaña. Recuerdo que además fue un suceso porque había un lama tibetano que estaba visitando allí también Chocolates Picacho, pero ¿cómo pueden hacer también? Quienes quieran conocer y sumergirse en la magia de ese taller de duendes que tú siempre describes. Mira, estamos aquí en Galipán, muy cerca de la Gruta de la Virgen de la Rosa Mística. Cualquier persona que le pregunte es que sabe dónde está nuestro taller de chocolates. Maravilloso. El libro lo tenemos aquí en nuestro taller y en la librería La Sopa de Letras que queda allá en Caracas, en Secadero, en la Hacienda de la Trinidad. Allí bautizamos el libro, lo confirmamos. Digo yo, tenemos el libro de una torta de chocolate para la princesa de mis sueños. Y bueno, el que quiera el libro también yo se lo bajo a Caracas. No hay problema. ¿Cómo te contactan, Nela? Además, tú sabes que cuando yo fui, yo quedé cautivada, no sé si vivirá todavía, porque había un perrito que era una belleza, un labrador, Juno, recuerdo clarito, que se llamaba Juno, y todavía sigues haciendo esas famosas espumas de caramelo crujiente cubiertas con chocolate. Me las tengo y te las voy a llevar a la estudio. Déjanos tus coordenadas, no sé, cuentas en redes sociales, si quieres compartir algún número para quienes te quieran contactar, bien sea por el libro o porque quieren conocer a Chocolates Picacho. Mira, arroba Choco Picacho es el Instagram de Picacho. Y nosotros felices aquí los atendemos, aquí saboreamos, aquí aprendemos a ver cómo conocer un buen chocolate, a distinguirlo. Así que felices, ahorita viene Carnavales, nos estamos preparando, estamos haciendo corazones porque Carnavales se juntó por el día de la amistad y bueno, aquí los esperamos a todos los que quieran subir a Galipán. Un abrazo. Un abrazo, Alca, gracias por este espacio, por esta ventana, desde mi corazón los espero aquí en Galipán. Nela Monser, amigos oyentes a quienes escuchaban, ella es directora de Chocolates Picacho y es además la autora de este libro que ya va por su tercera edición, una torta de chocolate para la princesa de mis sueños. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230 014-119-7230 014-119-7330 014-119-8830 014-119-7230 014-119-7730 Gracias por ver el video.